Para Decameron, tu salud y la de todos nuestros trabajadores es lo más importante. Por eso diseñamos un plan a la altura de las circunstancias, complementando nuestros protocolos de higiene y seguridad, con las mejores prácticas e implementando procesos de alto nivel que son permanentemente verificados. Pensando en protegerte, estamos reduciendo los niveles de ocupación y limitando el uso de las zonas comunes para mantener el distanciamiento físico porque tu bienestar es lo más importante. Contamos con certificaciones y asesores externos especializados y con un programa interno de higiene con profesionales calificados que aseguran el cumplimiento de las normas más estrictas y un sistema de auditorías continuas. Nuestros hoteles y resorts, lugares que superan las expectativas de los huéspedes, ahora superarán los estándares de limpieza y desinfección para que la tranquilidad siga haciendo parte de nuestro todo incluido en la nueva forma de viajar. Decameron Health Inclusive es el nuevo programa de nuestros hoteles donde tomamos todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar y seguridad de los huéspedes y de nuestros equipos de trabajo. Todo empieza con los vehículos que te transportan del aeropuerto al hotel, que al igual que en los tours de Decameron Explorer, realizan sus recorridos con menos huéspedes, ubicados en zig-zag para asegurar la distancia entre sus asientos y, por supuesto, con todos sus elementos de protección y seguridad. También se realizan todos los días trabajos de limpieza y desinfección profunda en estos vehículos, además de la limpieza frecuente entre recorridos, pero te recomendamos que la responsabilidad de desinfectarte las manos antes y después de subirse es de todos. En el momento del check-in, que desde ahora podrás realizar de manera online para evitar filas, te encontrarás con algunas medidas de prevención como la toma de temperatura. También encontrarás barreras de protección en la recepción y nueva señalética para que mantengamos el distanciamiento físico en zonas comunes o de entretenimiento, al igual que en ascensores, pasillos y escaleras. Además, verás a todo nuestro equipo usando su tapabocas y según lo requieran sus funciones o su área dentro del hotel, también usarán gafas de seguridad, batas e incluso guantes. Limpiaremos tu equipaje y recibirás las llaves y brazaletes completamente desinfectados en sobre sellados para que seas la única persona con la que tienen contacto. Al llegar a tu habitación, encontrarás organización y limpieza profunda, que se realiza de manera más exhaustiva antes de la llegada de cada huésped y durante tu estadía de manera diaria. Pero si lo prefieres, puedes solicitar que esta no se realice y así nadie ingresará a tu habitación. Ahora podrás reservar online en los restaurantes a la carta y encontrarás un modelo asistido por nuestro personal en los restaurantes buffets para que disfrutes de la variedad y calidad gastronómica que The Cameron siempre ofrece, pero de manera más segura. Continuaremos con nuestras actividades de ejercicio y entretenimiento con la debida distancia entre huéspedes y sin el uso de elementos compartidos. Además, tendremos mayor cantidad de actividades durante el día para evitar aglomeraciones. En nuestro programa de seguridad e higiene, aumentamos la frecuencia de la limpieza y desinfección en todas las áreas del hotel y encontrarás múltiples dispensadores de gel antibacterial alrededor de las instalaciones para que puedas desinfectarte las manos constantemente. Recuerda, contamos contigo para el lavado frecuente de tus manos y mantener el distanciamiento físico. Esto nos ayudará a hacer de The Cameron un destino más seguro. Estas son solo algunas de las medidas que estamos implementando para que puedas viajar con tranquilidad a todos nuestros destinos The Cameron. Esperamos tenerte pronto. The Cameron.